No dejamos observar a quien está en la parte de abajo Necesitamos que todos estén sentados Listo, gracias Voy a llamar a un chico Pega fita Alien No dejamos observar a quien está en la parte de abajo No dejamos observar a quien está en la parte de abajo Voy a llamar a un chico Pega fita Estraba no quadradinho Pega fita Pega fita Pega fita Pega fita Pega fita Pega fita